¡Hola! Hoy haremos el coctel Teretita. Los ingredientes son 5 fresas, congeladas o al natural, jugo de limón recién exprimido, tequila, el de su elección, curazao azul, jarabe de granadina, refresco de toronja, y hielos. Los instrumentos que utilizaremos son Shaker Jigger Colador de gusano Cucharilla Mottler Y una taza medidora Como primer paso, agregaremos a la taza medidora una onza y media de tequila Y una onza de curazao azul Mezclamos A continuación, agregaremos al shaker las fresas Media onza De granadina Media onza de jugo de limón recién exprimido Y con el Mottler Achacamos Para macerar Las fresas Junto con los demás ingredientes Agregamos Agregamos hielos Tapamos Tapamos A continuación Colamos la mezcla Colocamos hielo Agregamos Un tercio de refresco de toronja Y terminamos con la mezcla anterior de tequila y curazao. Y adornamos. Y revolvemos para que observen que esta bebida puede cambiar de color. De tener dos tonalidades y listo. Salud. Salud.